Hola, hortera. En este vídeo te voy a enseñar cómo plantar patatas de la forma que me enseñó a mí Richard Waite de Permacultura Monsan a finales del siglo pasado. Esta técnica se utiliza mucho en permacultura. Es una aplicación del principio de mínima intervención, máximo rendimiento porque no sirve solamente para obtener una cosecha de patatas, también sirve para mejorar un suelo malo, para empezar un huerto desde cero en un huerto donde no se ha cultivado nunca antes, para hacer huerto en un patio escolar, que al menos aquí donde yo vivo son de arenisca, es algo absolutamente yermo. Una técnica que es sencilla y que verás que para huertos que ya estén en funcionamiento emplea demasiados recursos y que no tiene mucho sentido. ¿Dónde voy a plantar las patatas? Pues en este bancal, en este bancal casi casi como está ahora. Está bastante bastante lleno de hierbas. He puesto estas pacas de paja para poder reducir un poco el volumen que tiene y en esta otra zona voy a hacer acolchado con cartón para reducir las malas hierbas. Es importante entender que esta es una técnica de guerrilla. La idea aquí es invertir el mínimo tiempo para obtener alguna cosecha al tiempo que estamos transformando este suelo. Lo que vamos a hacer es crear de forma artificial el horizonte cero y el horizonte a del suelo. Voy a explicar, explico los horizontes en otro vídeo del canal y crear suelo fértil de una forma rápida. Después de seis meses, cuando ya hayamos cosechado las patatas, nos vamos a encontrar que aquí está todo mucho más mullido y que no habremos tenido el trabajo de quitar todas estas malas hierbas de cartón todo este tiempo. Y antes de seguir, es importante explicar que esta técnica yo creo que no viene del mundo de la permacultura. Ya se encuentra en el libro de John Seymour, El horticultor autosuficiente. En España se publica, me parece, o quizá ya en Irlanda, no lo sé, en el año 80. Es un libro que tiene más de 40 años cuando hago este vídeo. Y que ya explica una técnica que es muy parecida. Y después está la técnica de Ruth Stout, que he conocido a través de En Cabo, que es uno de los suscriptores del canal que están apoyando la realización de más vídeos. Y esta mujer tiene una técnica similar a principios de la desarrolla, a principios de finales, a finales del siglo XIX. Pienso que, pienso que probablemente allí esté el origen, o como mínimo, allí nazca la idea de cultivar así las patatas. Aquí sí que voy a quitar con la desbrozadora, pues la capa superficial de hierbas, pero ya no voy a hacer nada más. Y aquí, teóricamente, con la paja, esto ha quedado un poco aplastado, y es toda la intervención que voy a hacer. Vamos a ver un poco cómo ha quedado. Quitamos este. Como que ha estado lloviendo los últimos días y con bastante intensidad. Bueno, aquí se aprecia bien. Vale, perfecto. Que esto no ha estado suficientemente en el sitio para poder acabar quitando las hierbas tanto como me habría gustado. Pero bueno, ya lo hemos explicado. Es una técnica de guerrilla. Y vamos a ir muy, muy a la idea. De hecho, una de las cosas que va a suceder con este vídeo es que vamos a poder ver en qué casos funciona mejor y en qué otros no. Voy a acabar de quitar la manguera y seguiremos grabando. ¡Gracias! Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es acolchar, pero voy a acolchar solo una parte. Voy a utilizar cajas que ya tengo. Quitaremos el adhesivo y en este punto es importante hablar de las tintas. Muchas veces en los comentarios me decís que si las tintas, que si los metales pesados, vamos por partes. Las tintas que tienen los cartones de las cajas sí que contienen metales pesados. Y es interesante que no los aportes en el suelo. Esta es la razón por la cual esta cinta, que además tiene trozos de plástico, pues la retiro. En cambio, el papel de periódico, que también me decís cuando utilizo periódico, y vamos a utilizar periódico ahora. Hombre, no utilices periódico porque las tintas y las tintas de colores... Bueno, ya lo he explicado otras veces. Aquí esta caja es de Planeta Huerto, muy bien, que utilizan una cinta adhesiva que es de cartón. ¿Vale? Entonces, aquí sí que es todo reciclable. Las tintas que utilizan aquí, yo ya no lo sé, y probablemente ellos tampoco, porque seguramente no habían pensado que se podían utilizar sus cajas para plantar patatas, pero es tan poca la cantidad que tiene que hay muchos metales pesados que llegan al suelo a través del aire. Había un estudio hace años en Permacultura, corrió bastante, sobre la cantidad de cadmio, me parece que era, que estaba en la atmósfera por el rodamiento de los neumáticos de los coches. Aquí estoy al lado de la carretera, o sea que por un poco no me voy a preocupar mucho. Aquí la idea sería siempre regar antes, pero como que ha estado lloviendo estos días atrás, pues no me complico mucho y adelante. Este triturado así, esto lo voy a utilizar para otro vídeo sobre el vermicompostaje. Vamos a guardarlo, porque este triturado está bien. Seguimos aquí con los cartones de envíos y cosas que he ido guardando y que me han pasado los vecinos para hacer el vídeo. Ya veis que algunos tienen más grosor, otros tienen menos. Aquí lo importante, ¿qué función va a cumplir este cartón? Este cartón, este acolchado de cartón sí que cumple la función de impedir que las hierbas de abajo puedan subir. Aquí mucha gente ya habrá pensado, bueno, si va a plantar aquí directamente, esto está lleno de hierbas, estaba lleno de semillas, y sí, es verdad, está lleno de semillas. Si tú después no vas a labrar este suelo, no te vas a encontrar con muchas de ellas. Si lo labraras en profundidad, sí que te podrías encontrar con un problema. Una oferta de sorteo del mes del libro, bueno, fuera. Entonces, en cuanto a los cartones, no tiene demasiado secreto, ya lo ves. Si evitas que las cintas de plástico estén aquí, mejor. ¿Qué color voy a evitar? ¿Qué cartones de color voy a evitar? Por ejemplo, esta caja que está allí de color blanco, esta sí que la voy a evitar. La voy a evitar porque yo esta tinta probablemente, el blanco siempre tiene cadmio, plomo. Si no recuerdo mal era plomo, pero no estoy seguro de esto. En cualquier caso es un metal pesado y este sí que no lo voy a utilizar. Y mucho menos si viene con cosas brillantes o cosas por el estilo. De modo que, si eres observador y ahora es observadora, ya has visto que aquí no me llega ni para medio bancal. En realidad, este vídeo también va a servir de prueba. Igual que sirvió de prueba el vídeo sobre el acolchado que explicaba. ¿Cómo hacer el acolchado? Que es como lo hago en las patatas, este vídeo. Igual que allí explicaba... Un momento, que esto me pide... Las grapas fuera también, no las queremos. Pues igual que allí explicaba que el acolchado en realidad para controlar las malas hierbas no es una de las funciones que tiene. Aquí el cartón sí que cumple esta función. En cambio, el cartón para las otras funciones que explico en aquel vídeo, retener la humedad, la temperatura y todo esto, pues no funciona muy bien. Vale, grapas fuera. Ya tenemos esto. ¿Y qué voy a hacer ahora que me quedo sin cartón? Pues voy a utilizar papel de periódico, pero de una forma especial. De momento acabamos de poner esto. Aquí. Vale, perfecto. Me acabo de hortigar. Problemas del directo. Y sí, alguien podría decir, hombre, es que esto es muy a saco, esto es muy gamberro. Sí, ya he avisado que era muy gamberro. En cuanto al periódico, si pones una sola hoja de periódico es demasiado fina y no va a impedir que plantas como el rumex, como la zarza, por ejemplo, atraviesen con facilidad el papel. Entonces, como me lo enseñó a mi permacultura Monsan, Richard Waite, esto iría en grupos de cuatro, las hojas, pero yo a veces he llegado a poner hasta ocho o diez. Entonces, el secreto aquí sí que es utilizar agua. O sea, si no las pones mojadas, ya se ve con el viento que está haciendo ahora, que esto voy a tener todos los papeles por el huerto corriendo dentro de un momento y no nos interesa. De modo que vamos a buscar el agua, vamos a poner el periódico. Vale, ya tenemos el agua aquí. Hubiera usado la carretilla normalmente, pero así es más rápido. Entonces, cuatro grupos de cuatro hojas. Vamos a meterle seis. ¿Por qué explicaba hace un momento? Bueno, esto ya es lo último, ¿no? Son ciclistas con la música a todo taco. O sea, ahora tenemos que sufrirlos en la carretera, que está muy bien, que hacen deporte y tal, y me gusta. Pero ahora además vienen con la música. Perfecto. Que puede salir mal. Fomenta el ciclismo en tu zona, sí. ¿Ves? Así mojado. Esto no tiene más. No tiene más. Vamos aquí. Seguimos. Entonces lo que iba a explicar es por qué no voy a colchar todo. Pues porque también quiero que el vídeo sirva de prueba. Un poco queda. Porque la verdad es que hay ocasiones en que he plantado directamente sin hacer esta capa. ¿Por qué? Porque no la tenía. Y después me he tenido que entretener un poco más en ir quitando las malas hierbas. Pero no es drástico porque ya veréis que la capa de estiércol que va aquí encima es que es muy copiosa, es muy gruesa. Lo repito otra vez más porque hay gente que si planta patatas a lo tradicional, esto es una forma gamberra de plantar patatas. Que lo que buscas no es la producción de patatas, es crear suelo de una manera muy rápida. Y que, a ver un momentito, aquí hay menos, pero no pasa nada. Es una manera rápida de crear suelo y que requiere poco esfuerzo. De hecho requiere el esfuerzo de poco más del tiempo que dura este vídeo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que sale a cuenta. ¿Cómo se cosechan aquí las patatas? Lo veremos más adelante. No voy a colchar las dos mitades. Esta mitad la voy a dejar sin ningún tipo de papel. O sea, sí que voy a colchar con el estiércol y la paja. Lo verás después. Pero no voy a colchar con el papel para las hierbas que puedan ir saliendo. Y veremos qué pasa. Porque a veces lo he plantado con colchado y otras no. Más o menos yo diría que el resultado ha sido siempre el mismo. Pero no recuerdo si hay una gran diferencia. Pues aquí sí que lo veremos porque plantamos las patatas en el mismo momento. Y por último decirte, mientras voy acabando esto, en cuanto a las patatas. Este vídeo no va sobre sembrar patatas, el ABC de las patatas, todo sobre las patatas. Ya ves que es una técnica muy concreta. Pero sí explicar una cosa para la gente del canal. Que me decís, pues que os acabáis de jubilar y que no tenéis mucha idea y que estáis aprendiendo mucho con el canal. Gente que empezáis con toda la ilusión pero que no tenéis el conocimiento. Tenéis la información pero todavía no tenéis el conocimiento. Esto lleva tiempo. Deciros que cuando plantéis patatas hay dos tipos de patatas. Hay muchas variedades de patatas. Pero lo que nos interesa a la hora de elegirlas, aparte del sabor y de que te guste, es el ciclo. Las de ciclo corto las cosecharás en 90 días. Y las de ciclo largo en 120, en 4 meses. ¿Esto qué significa? Significa que primero tienes que tener en cuenta que el bancal va a estar ocupado por las patatas X tiempo. Puedes combinar, puedes asociar cultivos de, algunos cultivos de ciclo más corto, ¿vale? Pero vamos por las patatas. Lo ideal siempre será que elijas unas pocas de ciclo corto y las otras de ciclo largo. ¿Por qué? Porque a los tres meses cosecharás las primeras. Y durante un mes estarás consumiendo las primeras. Yo las que uso de este tipo, de esta variedad, son las de la variedad Gerla. Entonces las de la variedad Gerla las tienes en 90 días, fabuloso. Y mientras tanto las otras pues van creciendo. Las otras hay multitud de tipos de patatas. También ahora hay semi-tardías, las cosechas en 100, 110 días. Pero yo utilizo siempre Gerla y Kenebek. Creo que voy a hacer hasta aquí y ya está. Más o menos es lo que... Esta es la parte que estaba cubierta por la paja. Y esta es la que estaba con las hierbas a su aire. Importante, importante antes de ponerme con el estiércol. Hay otras dos maneras de poner las patatas también. Tú puedes poner las patatas por arriba o las puedes poner por abajo. Si las pones por abajo tardarán más tiempo en salir. Entonces yo lo que voy a hacer, igual que aquí la mitad está acolchado y aquí la mitad no lo está. Vamos a ser muy brutos y aquí la mitad las voy a poner directamente ahora antes de poner el estiércol. Y en la otra mitad, en la exterior, que va a funcionar mejor, algo mejor, las vamos a poner por arriba. Vamos a ver ahora cómo es esto. Vale, vamos ahora con las patatas. Las voy a plantar a 40. Y en este punto también, para dar contenido de calidad y que no estés aquí viendo cómo pongo las patatas todo el rato, comentar que las patatas se pueden cortar o no. Si son muy pequeñas no se cortan. La razón de cortarlas no es imprescindible cortarlas para plantarlas. Esto se hacía antes cuando tú tenías pocas patatas y tenías que alimentar a toda la familia. Entonces lo que hacías era cortarlas para que las que tú tuvieras, si tenías 20 patatas, por poner un número, y necesitabas plantarlas todas, necesitabas sacar el máximo beneficio, la máxima cosecha para poder comer todo el año, pues si podías cortarlas en dos tenías 40. Y si podías cortarlas en tres, que eran suficientemente grandes, pues tenías 60 patatas. Además, hay mucha diferencia entre plantar la patata con el corte o sin el corte. Si el suelo es bueno, tiene los nutrientes que tiene que tener, el riego adecuado y haces las cosas bien, no vas a notar una gran diferencia. Aunque sí que hay una diferencia en cuanto a la cosecha, aunque sí que hay una diferencia, que es que al principio las matas irán mucho más grandes si la patata no está cortada. ¿Qué haremos aquí, amigo? Una pregunta frecuente sobre cuando explico esta técnica y la he hecho en cursos. Claro, van a tardar mucho en salir, sí, tardan un montón, pero aquí debajo tienen las condiciones que necesitan para quecer. Ya lo he explicado, esto no es una técnica, lo repito otra vez, porque tiene que quedar muy claro. Claro, esto es una técnica de guerrilla. La idea aquí no es obtener el máximo de patatas, es darle un vuelco al suelo, a la composición del suelo, y transformarlo de manera radical y un poco rápida. Hay un principio de permacultura que dice soluciones lentas y pequeñas, pero a veces pues poner en marcha, hay otro de actitud que es el de mínima intervención, máximo rendimiento, y poner en marcha un huerto muy grande, esto te permite hacerlo en algunas partes, quizá en la zona 2, o en algunas partes de la zona 1, si tienes un suelo muy malo. Y esta técnica está bien para hacerla en huertos escolares, ya lo he comentado al principio del vídeo, porque con un suelo que prácticamente no tiene materia orgánica y que no tiene actividad en microorganismos, la verdad es que esto es una maravilla. Y ¿qué viene a continuación? Pues el estiércol, pero no un poquito de estiércol como se pone normalmente cuando plantas patatas, sino que aquí vamos a poner una exageración de estiércol, una exageración que decir al menos un palmo. De manera que voy a poner la cámara en vídeo rápido y así no va a gastar mucha memoria y tampoco vas a tener que invertir mucho tiempo viendo cómo voy trayendo compost aquí y lo voy poniendo. Esto lo vamos a hacer, he dicho compost ahora, lo voy a hacer con estiércol de vaca, porque es el que tengo, es el que utilicé para este otro vídeo hace dos semanas ya. Y dos semanas es el tiempo mínimo que dura la fase de fermentación, o sea que este estiércol no estará tan fresco como estaba, algunas partes habrán entrado en maduración, en la fase de maduración, y esto me interesa. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que puedes utilizar estiércol, pero puedes utilizar compost, si utilizas humus de lombriz te vas a arruinar, pero bueno, si lo tienes por la razón que sea, pues humus de lombriz, y si no tienes estiércol de vaca, que es el que yo uso, pues usa cualquier otro, no pasa nada. Lo importante es que pongas aquí un buen grueso, un palmo, un poco más, de materia orgánica pura, por decirlo de algún modo. Y seguimos con el vídeo. Ya he colocado todo el estiércol, las patatas están aquí debajo, y esta mitad es la que vamos a poner. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es acolchar con paja. ¿De qué modo? Pues del modo que explicaba en este otro vídeo. Una pregunta que mucha gente se puede hacer, y de hecho seguramente muchos lo haréis en los comentarios, esto es demasiado grueso y no atraviesa las patatas. Bueno, en el final del vídeo vais a ver cómo sí atraviesa las patatas. No de este en concreto, sino de uno que hicimos hace tres semanas, que está aquí al lado, y que las gerlas ya han empezado a asomar de entre la paja. ¿Es mucha paja? Sí, es mucha paja. Es que lo que estamos haciendo aquí es el horizonte cero del suelo, y esto lo que quiere imitar, en cierto modo, es el suelo del bosque, que queda cubierto de hojas, y que crea unas condiciones para los microorganismos de debajo muy específicas, que contribuyen a que aumente la fertilidad. Si eres observador, una cosa que apreciarás es que ahora el color de la paja cambia. ¿Por qué? Porque esta paja viene de otro sitio. Ha estado menos días expuesta al sol, y de hecho ya ves que está como más prendida, esto está como sujeto. ¿Por qué? Porque los hongos aquí han empezado... De hecho no se puede apreciar en el vídeo, pero yo lo aprecio con el tacto. Esto ha empezado a calentarse, y... Y esta es la razón por la cual está como prendida la paja. Perfecto. Vamos aquí. ¿Qué pasará con estas patatas? Vamos a ver qué sucede. Sí, porque en los próximos meses voy a estar haciendo el tour por el huerto, al menos una vez cada mes, explicando anécdotas, pruebas que hago, lo que hacía hace dos años. Y entonces pues veremos cómo evoluciona. Y ya me quedaré con una memoria gráfica de qué funciona mejor. Si ponerlas debajo, si ponerlas encima, o si a efectos de cosecha, es lo mismo. Lo que sí con toda seguridad va a suceder, es que las que están más abajo van a tardar más en llegar arriba. Pero en este proceso, como que la patata utiliza como energía el almidón propio de la patata, pues aunque no esté haciendo fotosíntesis, puede ir construyendo raíz, puede ir haciendo tallo, y va creciendo hacia arriba en busca de la luz. Claro, y ahora, ¿cómo voy a hacer para plantar las otras patatas, las de este lado, desde arriba? Pues es tan fácil como utilizar los intersticios que hay entre los libritos de paja. En cuanto al riego, ¿cómo regar esto? Ahora normalmente lo que haríamos es regar abundantemente con la manguera, y toda la paja como mínimo debería quedar empapada. Ya no lo he hecho al principio, ya lo he explicado el porqué. Ha estado lloviendo días anteriores, y también ahora está empezando a llover. La previsión para los próximos días también es de lluvia. Esto ya va a tomar suficiente humedad. ¿Y qué tipo de riego voy a poner aquí? Pues voy a poner manguera exudante rígida. ¿Por qué? Porque es la que tengo aquí, es la que utilizo, y me permite poner el riego debajo del acolchado cuando me interesa, sin que la manguera quede aplastada y aprovechando el máximo de riego posible, que teóricamente son dos litros por hora y metro. ¿Cómo vamos a poner las patatas ahora aquí a este lado? Vamos a verlo. Si las plantas por arriba, ¿cómo las pones? Pues las pones la parte que tenga más grillos por la parte de arriba, y en los intersticios. Estas obviamente van a salir con mucha más facilidad que las otras. Y irán haciendo su raíz hacia abajo, a través del estiércol. Y bueno, más o menos las pongo a 40, aquí lo estoy haciendo muy a ojo. No sé qué va a salir al final. Para cosechar es tan fácil como estirar las matas y llevar las patatas para arriba. Habrá un próximo vídeo sobre cómo saber, ya hay muchos buenos vídeos sobre esto en internet, pero lo haremos aprovechando estas patatas, porque será fácil de hacer, sobre cómo saber si las patatas ya están a punto para cosechar o no. Sí, o estoy haciendo muy a tu pedo. Ah옹 Disparadores